Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde le ponemos la ciencia a la rehabilitación. El día de hoy quiero platicarles acerca de un tema que han estado pidiendo mucho y que creo es muy importante por la frecuencia que tienen los pacientes que vemos. Es el conocido como dolor de ciática. La ciática es un cuadro de dolor que se encuentra en la parte baja de la espalda, que puede llegar hasta los glúteos y puede correr hasta la parte de atrás de los muslos, de las piernas y hasta los pies. En ocasiones los pacientes refieren que el dolor es de características quemantes, que arde, que oprime o que punza. Puede o no ir acompañado de sensación de adormecimiento en los glúteos o en las piernas, así como de hormigueo. Esta es una situación que es mucho más frecuente en los adultos mayores, sin embargo, los adultos jóvenes también lo presentan. Episódicamente, es decir, que dura un poco de tiempo y después se resuelve por sí mismo. El problema radica cuando el dolor se mantiene por más allá de dos o tres semanas. Empieza a ser molesto y empieza a darle problemas al paciente para realizar sus actividades diarias, así como dormir. El diagnóstico de este problema es complejo, por ello te recomiendo que acudas con un especialista que pueda y esté entrenado para saber dónde está el problema para solucionarlo. Las situaciones complejas de la espalda baja van desde la columna, los huesos de la misma, los nervios y las raíces nerviosas que salen por ahí, hasta los músculos, tendones y ligamentos que se pegan en toda esta compleja estructura. Es por ello que será necesario que tu doctor te revise y determine cuáles son los estudios que necesitan para saber dónde está el problema. Entre este tipo de estudios existen algunos que son relativamente sencillos y unos que son un poco más complejos, como el caso de una resonancia magnética para ver dentro de la columna dónde está el problema, pudiera ser un disco o una de las uniones entre un hueso y otro de la columna, o un estudio de electromiografía, donde a través de electricidad podrán saber cómo están funcionando los nervios y los músculos de tu espalda baja. Entre las opciones de tratamiento existen muchas y muy diversas antes de llegar a la necesidad de una cirugía de columna. La importancia de ir con un médico especialista de rehabilitación radica en su enfoque conservador, es decir, que va a utilizar todas las medidas que tenga a su disposición para evitar solucionar el problema con una cirugía. Entre las opciones de tratamiento, la más sencilla y la más común, que tiene además la mayor efectividad, el 90 o 95% de los pacientes solucionan su problema con esto, es el uso de medicamentos orales, un ciclo corto para controlar el dolor, analgésicos, así como terapia física. En la terapia física utilizan muchos aparatos que van enfocados a disminuir la inflamación y el dolor de tu espalda baja, así como de las estructuras que son responsables del dolor, la movilización, algunos ejercicios para fortalecer el cinturón de músculos que se encuentra en la columna, para así darle al paciente la mayor independencia en sus actividades sin dolor. Si esto falla, existen algunas otras opciones de las que hemos hablado también en este canal, como es la infiltración de algún medicamento en alguna de las zonas que están generando el dolor, a través de una guía como un ultrasonido o un fluoroscopio, así como el depósito de un medicamento un poco más potente dentro de la columna. Si esta opción también falla, existe algo conocido como radiofrecuencia, esto es llegar a las terminaciones nerviosas más pequeñas que le están diciendo a tu cerebro que duele y modularlas, ya sea con calor o con frío. Si ninguna de estas opciones fue la solución para ti, probablemente perteneces a ese 1 o 2% de pacientes que no mejora, y ahí es donde será necesario platicar con un cirujano de columna experto para que pueda resolver tu problema. Por eso te invito a que en cuanto tengas síntomas, acudas a valoración con un médico especialista en el tema, para evitar la progresión y que sea necesario alguna de estas soluciones más complejas y con una recuperación más tardada, como una cirugía de columna. Si la información te pareció útil, te pido que me ayudes a compartir el video para que llegue a más personas. Si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas y que prendas las notificaciones para que no te pierdas información importante como esta. Si te quedaron alguna duda o quieres que hablemos de algo especial en los siguientes videos, déjamelo en la parte de comentarios. ¡Hasta luego!